Ya no puedo resistirme al verte tan linda quisiera tenerte Cuanto he soñado contigo en mi cama desnuda y el amor hacerte Cualquier cosa yo daría por ti vida mía con tal de tenerte Me la paso noche y día con esta agonía que mi pecho siente Por eso te pido me des tu cariño o de pena yo me muero Como él este un poco linda te lo pido Bien sabes cuanto te quiero Te imagino entre mis brazos besando tus labios tocando tu cuerpo Sería lo más hermoso el hombre más dichoso de este mundo entero Cualquier cosa yo daría por ti vida mía con tal de tenerte Me la paso noche y día con esta agonía que mi pecho siente Por eso te pido me des tu cariño o de pena yo me muero Como él este un poco linda te lo pido Bien sabes cuanto te quiero Música 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 Música